Somos más, es cierto, del equipo rojo, cuatro niñas. Del otro lado solamente está Denise. La situación de nosotros es compleja. Como estrategia de nosotras que debemos implementar es que no consigo ninguna. ¿Por qué? Tenemos que salir con todos los ánimos, pero de que la casamos, la casamos. En este circuito, en este recorrido, por última vez en la temporada, ¡A la Villa Exatlana! Venácenos todos, la Villa no viene sola. ¡Va a disfrutar! Por última vez, la Villa Exatlana en esta temporada. Cada carrera cuenta para el porcentaje de victorias. Nadie quiere estar en un duelo de eliminación. ¡Toma y dame en el área de la puntería! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buen final! Yo creo que la única estrategia es que la cazadora la caza. Ella es la pantera, que la cazadora... ¡Atenta mirada del equipo rojo y del equipo azul! ¡Felizacion! ¡Va a disfrutar! ¡Va a disfrutar! Gracias por ver el video.